Arriba Guerrero y Oaxaca La mujer es bonita, también a Caputo tiene de diferentes caritas Amarqueña de mi vida, Amarqueña de mi amor ¿Quién te puso Amarqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso Amarqueña? No te supo poner nombre Nada más te hubiera puesto la perdición de los hombres Amarqueña de mi vida, Amarqueña de mi amor Música San Marco tú eres querido, se dice por donde quieras San Marco tú eres querido, se dice por donde quieras Por tus hermosas bellezas, como flor de primavera Amarqueña de mi vida, Amarqueña de mi amor Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Dame lo que yo te pido, que no te pido la vida Un beso de tu boquita, de tu boca encendida San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música 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 ¿Quién te puso Amarqueña? No te supo poner nombre ¿Quién te puso Amarqueña? No te supo poner nombre Nada más te hubiera puesto la perdición de los hombres Amarqueña de mi vida, Amarqueña de mi amor Música Voy a echar mi despedida, como lo dio marinero Voy a echar mi despedida, como lo dio marinero Con su sombrero, con su sombrero la mano Y hasta luego compañero San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Música 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 Música